Mateo Un Un morto Un Un Está vivo Estou, estou, matei um Espero que os caras puxem Matei outro Matei um, matei outro, tenho Si, falta uno. ¿Quieres ir a la izquierda? Si, está en la izquierda. Espera, estoy viendo que él está. Está en la izquierda? Si, está en la izquierda. Voy a salir, entonces. Si, si morre, morre, ok? ¡Bate otro! ¡Bate otro! ¡Boa! ¡Bate otro! ¡Bate otro! ¡Bate otro!